Mayer recibe castigo por su equipo, lo menosprecian, los morados se pelean entre ellos, pierden todo, quedan nominados, los tiburones reciben una baja, fuerte lesión inesperada, se desmaya por falta de comida, esos son los temas que estaremos tocando en este video. Hola que tal amigos sean bienvenidos a Imanity Show, el canal que les habla de su reality favorito, la isla desafío extremo, quédate en este video si te interesa saber un poco más al respecto de lo que se va a estar viendo en el episodio del día jueves 22 de agosto, un jueves de nominación fuerte, muy importante y también inesperado. Comencemos hablando un poco sobre lo de Gigi, ya que se ve en el avance como se desmaya, vemos que están haciendo un reto difícil, un reto pesado donde tienen que hacer varias cosas, donde tienen que subir, bajar, dar vueltas, meterse, salirse. Y también están bajo el sol, bajo el calor y también hay que recordar que en la isla se sufre de todo. Los que no llegan a playa alta, vemos de hecho en el avance están teniendo problemas con la comida. Los del equipo de las águilas son los más afectados, vemos a un major que hasta comenta que se siente delgado, que se siente que no está comiendo bien, se siente que realmente necesitaba el premio que ganó su equipo. Pero se sacrificó por su equipo, al ser el que recibió el castigo, el de no comer esa deliciosa cena que comieron los de su equipo. Y lo vemos ahí entre triste, entre sentido y a la vez ahí como de bueno, es por un bien mayor, por un bien del equipo. Ya que si comen bien, van a poder darlo todo en la competencia. Con esto en mano, vemos entonces que es un mayor que está expresando lo que está sintiendo en esos momentos. La situación que se está viviendo, ya que llevan tiempo en playa baja y eso se resume también a que no están teniendo la comida adecuada, la alimentación adecuada. Por lo que se esperaría más bien un desmayo de uno de las águilas que están teniendo problemas ahorita con cuestiones de la comida. Las panteras, mismo caso, empiezan a pelear entre ellos sobre la división de la comida. Pero también, no por estar en playa alta, significa que lo tengan todo fácil los participantes. Ya que puede que la comida también escasee, que no sea suficiente para la división de los participantes. O simplemente es un golpe de calor lo que le dio a Gigi en el avance. Ya que se ve como se pone débil, se desmaya y se cae al piso. Dándose un fuerte golpe al caer. Por lo que vemos aquí, que es una situación de preocuparse. Ya que rápido sus compañeros de un doctor, ayuda, me empezaron a pedir. Muy probable que sea algo relacionado al calor del momento. Un golpe de calor por estar haciendo tantas cosas bajo el sol. Esperemos que se recupere pronto y pueda volver a jugar con su equipo, dándolo todo en la competencia. También hay que recordar que es una competencia donde están grabando de forma consecutiva. No tienen días de descanso. Ya hasta se comprobó en el domingo anterior, donde los participantes mencionaron el día de ayer. Cuando se podría decir que deberían descansar los sábados, ya que es el día que no hay capítulo. Pero todo indica que aquí fueron grabaciones consecutivas, una tras otra, tras otra. Por lo que también hasta el mismo cansancio de grabación tras grabación podría llegar a terminar en esta forma que se vio en el avance, como se desmayó. Puede ser calor, mala alimentación o cualquier otra cosa. Lo que sí, esperemos que esté todo bien con ella y pueda regresar a la competencia. Ahora, este día es muy importante ya que es de nominación y un solo equipo se salva y los otros dos tienen que mandar a sus compañeros a nominación. Por lo que mucho se habla que este día va a ser difícil. Por un lado, las águilas teniendo problemas con cuestión de la comida. Por otro lado, las panteras también mismo caso con problemas internos y los tiburones con la situación de Gigi que se desmaya. Puede que se intenten potenciar para ayudar a su compañera, evitándole un problema menos, el miedo a estar nominada al lograr ganar la salvación. Por lo que mucho se especula que en esta nominación vamos a ver águilas y panteras nominados. ¿Ustedes qué es lo que opinan? Déjenlo en los comentarios. Lo que sí es que hay que ver la situación. Está difícil. A las águilas les urge una victoria. Les urge ganar algo. Y más aún si se trata de playa alta. Para que puedan comer y descansar de forma adecuada. Ya que si esto continúa así, el desmayo de Gigi, muy probable que no sea el primero ni el último que veamos en esta temporada. Ya que ha estado muy difícil. Es un reality muy exigente en cuestión de todo al respecto. Hasta de fuerza mental. Ya que el hecho de estar en un lugar tan lejano, lejos de la familia, sin poder saber de ellos. Y también enfrentándose a desafíos día con día. Se ve reflejado de esta forma. Ustedes déjenme en los comentarios sus opiniones al respecto. Lo que sí es que a las águilas les urgen reenfuerzos. Les urgen participantes poderosos. Que les ayuden a descansar un poco. Que les ayuden a relajarse. A anotar puntos. Ganar premios. Y también, por qué no, harán descansar de estar nominados. Para que así puedan recuperarse. Ya que es el próximo equipo en ser desintegrado a este paso. Va a ser el primer equipo en desaparecer de la competencia. Ya que para los que no se sabe, mucho se ha dicho. Desde el inicio de la temporada. Que en un punto de la temporada, un equipo va a desaparecer. Y todo indica que va a terminar siendo el de las águilas hasta este momento. Ustedes, ¿qué es lo que opinan? Dejen en los comentarios. ¿De qué equipos creen que van a quedar nominados este jueves? Dejen en los comentarios. Y bueno amigos, de mi parte ha sido todo. No olviden dejar su like si les está gustando esta temporada de la isla. Desafío extremo. Suscríbanse para seguir haciendo juntos esta historia. Activa la campanita para que no te pierdas de ningún video de este canal. Dejen en los comentarios qué equipo es tu favorito. Escribe Team Pantera si le vas a los que le vas a ropa morada. Team Tiburones si le vas a los azules. O Team Águila si le vas a los verdes. También les recuerdo que esto es un reality que se graba con anticipación. Y si se le hubiera pasado algo de gravedad a uno de los participantes. Ya sería noticia ya que eso rápido se filtraría. Porque las familias tienen que enterarse de toda noticia fuerte que llega a suceder con su familiar. Por lo que hasta el momento no hay algún rumor, alguna especulación. Sobre algo de ese nivel que le haya sucedido a uno de los famosos. Adiós. 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 Adiós.